Bueno, a ver, ¿quién, quién, quién? ¿Cuál es la primera suscripción del año? Vamos a ver. ¿Quién es el primer suscriptor del año? A ver, ¿quién es el primer suscriptor del año? Que siendo 27 personas, que nadie escriba, es para coger y cerrar directo. Así de claro. No habláis, yo me voy. Adiós, muchachos. Adiós, muchachos. Venga, cinco dólares, cómprese un traje y trabajen. Sí que voy a trabajar liando porros. Siempre, eh, su yuca, siempre. Ten cuidado con el Johnny, eh, que a lo mejor se pone a hacer este men en el garaje. Que es uno de mis pequeños como yo, pues aún lo entiendes. ¿Pero un ni grande? ¿En serio, tío? Me cago en su p*** madre, te lo digo de verdad, eh. Como Mario, me cago en su p*** madre. Así, literalmente. Sí, sí, cada uno podemos hacer lo que queramos. Pero aún para que te llame mala atención, él, como siempre digo, copiarte tú de alguien, a mí nunca me ha hecho falta copiarme de nadie. Yo no he tenido que ver a un viviendo para yo entrar aquí a distraer, o en mi forma de charla, no nos equivoquemos. ¡Para nada! Jamás me he tenido que copiar de ningún contenido para nada. Pero para nada. Como cuando entré, oye, Mario, ¿qué te quieres parecer al chocas? A tu p*** madre me voy a conocer. Me la voy a beneficiar. Chocas es chocas y yo soy yo. ¿Lo entendemos o no? Y así es. Nunca he tenido que tirar a un p*** de mí para yo crecer. No he tenido que hablar de ningún nid. Obviamente aquí te va a entrar gente siempre. Siempre te va a entrar gente. Oye, Mario, ¿sabes de Cletus? Oye, Mario, ¿sabes de Ibai? Oye, Mario, ¿sabes de Laurón? Mario, ¿sabes de Grefg? Hoy es el día de los presos. Tabaco de liar. Papel. Y hoquillas. Gracias. Alconasa, eres un mierda. Alconasa, te van a venir este año las denuncias dobladas. Te van a venir las denuncias este año dobladas. Y cuando te venga la denuncia vas a reírte. Vas a reírte. Vaya disgusto le vas a pegar a tu padre. A tus padres. Vaya disgusto le vas a pegar a tu p***. ¿Cómo puedes pedir dinero y luego subes vídeos en tus cuentas y estas que tienes por ahí drogando? Y lo segundo, esas cuentas no son mías. Es que la gente la hay en saber y me da paciencia. ¿Sabes con lo que odio? Yonki, odio las drogas. ¿Fumo? Sí, bueno, pues que me llegan por rero. Es que no me lo dicen, tío. Me dicen yonki. Y además voy a dejar de fumar. Tengo dos tarros. Tenía tres y me quedan dos. Vamos a ver, chica, que parece que no te he enterado de nada. Yo tengo una otra caravana que en su día valió 20 millones de pesetas. ¿Te enteras? Luego tengo ahí mi remorque de feria. Otro millón. Luego tengo mi sueldo y el de mi padre. Y el día de mañana todo va a ser para mí. Así que vaya con la chica esta. Si querías que no te ha contestado, pues te he contestado porque quiero yo. Me dices que yo vivo mal. Mira, a mí, mira, yo voy a gastos pagados a muchos sitios. Por la fama que tengo, por la fama que voy teniendo. ¿Entiendes? A ti te gustaría que lo tuvieras y te muerde las ganas. Porque he visto a tu tisto y no tienes, vamos, ni tres visitas. Así que cállate, que estás luchando contra un escorpión. Y es veneroso. No sé que te vaya a picar con el abijo de un escorpión. ¿Vale? Cállate antes de hablar, que eres otra envidiosa más. No te gusta de a ti. Un top, un top, un top. El pan te lo ha hecho menos que tú. Un top. Y vas contra un action. Que no se engañe, chate. Y yo juego con el de un solo quiere que le toque con esmeralos. De la noche con torea, tía. Yo dije, Juan, no quieres. ¿Qué te pasa, malita? ¿Qué, qué? ¿El ars que me ha ido a conterar a la calle? ¿Eres que juego? ¿Qué? Un 44%. Un 44% es muy rico. Un amigo y enemigo. Todo en uno. Más práctico imposible. Qué bueno, hermano. ¡Me voy a feír a t***, cabrón! ¿Has visto cómo son frikis? ¡Me cago en tu muerto! ¿Has visto cómo son frikis? A tu hija me había goleado, hijo de puta. pero escúchame que te den por el culo ya hombre que me la suda que me la suda que me la suda que se acuestan con vosotros esto troll de cinco que había había uno que vivía en alcohol y es el alconasa y cuando alconasa y cuando le venga alconasa le venga